Un hombre fue aprendido por supuestamente engañar a trabajadores del volante. El mismo fue identificado como Carlos Martín Gamón Enríquez. Efectivamente ayer se recepcionó cuatro denuncias y hoy se volvió a recepcionar dos denuncias más sindicándole a esta persona, Carlos Martín Gamón Enríquez, paraguayo soltero de 24 años de edad, quien presuntamente, según los Uber, esta persona prestaba los servicios de los mismos, se iba en Camburetá, San Juan del Paraná o en algunos lugares y por el camino les decía que se había olvidado de su billetera, de los Uber, los choferes, le prestaba 50 mil con la promesa de que le devolvería el doble de lo que le prestaba su retorno en su casa, ubicado sobre Anía Cronelo y Girasábal y Cerro Coraz, pero cuando llegaba a su casa este se metía en un inquilinato y no salía más. ¿Cómo fue el procedimiento de aprehensión y posterior ya detención inclusive de esta persona? En fecha de ayer a las 12 y 20 de la madrugada, uno de los Uber recepcionó, formuló la denuncia de permón y manifestó que este muchacho se habría tirado de su vehículo antes de llegar a su punto de partida y se habría lesionado su rodilla. Después a las 4 y algo, otro Uber pidió también el servicio de otro Uber y este ya le reconoció porque ya estaban conversando entre sí que había un muchacho que le estaba estafando. Es tanto así que los mismos denunciaron el hecho y procedimos a la aprehensión del mismo, le comunicamos al fiscal. La fiscal Lorena Castelví dispuso su detención y el día de la fecha logró obtener otra vez su libertad pero con algunas medidas. El sindicado ya fue imputado y permaneció aprehendido en la comisaría primera de la ciudad de Encarnación hasta que fue puesto en libertad condicional por disposición del juez de causa.